¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y yo Gustavo y bienvenidos a mi canal. ¡A mi canal! ¡A mi canal! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y muchísimas gracias por estar una vez más aquí, bueno esta vez con nosotros, con mi invitado, mi invitado estrella, mi esposo y bueno el día de hoy les vamos a hacer un videíto pues es para una ocasión especial porque como ya saben pues ya se acerca San Valentín entonces queríamos hacer este vídeo los dos juntos para compartirles de repente esta idea que ustedes puedan hacerlo también con sus parejas, con sus esposos en casa y puedan disfrutar un día pues de San Valentín o día de la amistad también ¿no? Bueno vamos a hacer un día de spa de parejas así que ya sabes lo que te espera esta carita de aquí toda así va a quedar pero como un poquito de bebé y bueno chicas primero que nada vamos a empezar con la limpieza ustedes saben que es muy 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 importante la limpieza del rostro antes de aplicarte cualquier tipo de mascarillas cremas lo que ustedes se van a aplicar en el rostro para que pues le haga efecto ¿no? para que funcione en su piel entonces bueno ¿qué estás haciendo? estoy viendo si está limpio mi rostro ¿no dices? pero te voy a hacer la limpieza pues ¡Ay ya! ¡Ay! ¡Hombres, hombres! lo que pasa es que él te acostumbraba a lavarse con su jabón ¿qué? que limpias con tu jabón patito y ya está él te acostumbraba a lavarse con su jabón de cara ¿eso es de barra así? con eso nomás pero ya le he dicho ya porque yo tengo por ejemplo jabón ahí en el baño para el rostro para el acné también tengo las mascarillas pero los hombres no sé no les gusta usar o no sé qué les pasa que no quieren no dicen no eso no es cosa para hombres dicen ¿no? no es para mí pero bueno hoy día mucho tiempo mucho tiempo demora pero como es un día muy especial entonces vamos a hacer ambos mi esposo bueno para los que no lo conocen o no lo conocen él se llama gustavo vamos a hacernos mutuamente ¿no? bueno ya me hice la limpieza antes con mi Lumi Spa aquí está miren ustedes saben que yo uso todos los días en la mañana y en la noche ya le puse el jaboncito y bueno primero que nada antes de aplicarnos cualquier como les digo producto hay que hacer una limpieza entonces este producto de aquí este aparatito hace una limpieza profunda a la piel y ahorita le voy a decir a mi esposo que se vaya a humedecer el rostro porque el rostro tiene que estar húmedo húmedo para poder aplicarle el jabón y luego pasarle pues el Lumi Spa bueno ahorita él se va a ir primero como él ya tiene el rostro húmedo vamos a pasarle el jaboncito bueno vamos a pasarle el jabón en todo el rostro solo vamos a aplastar este de aquí este botoncito y va a empezar a funcionar y es como un masajito para la piel ay vasco vasco que nos está interrumpiendo esta grabación nos extraña bueno más extraña a su padre quiere entrar a ver qué estamos haciendo ahora vamos a hacer este helado como sientes tu piel fresca siente como masajitos miren acá también el cuello y la pipala el buche no necesitan presionar solamente pasar en el Lumi Spa aparte que el jabón es un anti envejecimiento no tiene tecnología Age Lock por eso que ya está nada más solo necesitas dos minutos y solito se apaga y miren como salió su cara no sé si ven ahí como ha salido y de así dicen los chicos que se lavan bien ves miren ahí pueden apreciar que ha salido bastantes impurezas bueno ahorita le voy a decir que se vaya a enjuagar el rostro y con eso quedaría limpio limpio ya su piel entonces mi esposo ahorita se va a ir a enjuagar el rostro y esto vamos a enjuagar también para que esté limpio y volver a utilizarlo otra vez ya está listo limpio su piel miren como se ven los poritos limpios se ve más blanco incluso se aclaró bueno ahora el segundo paso es aplicarnos una mascarilla pero de arcilla para poder hacerte esta esfoliación con mascarilla natural el rostro tiene que estar igualmente limpio por eso es que también nos hemos lavado el rostro voy a estar utilizando estas mascarillas miren una para cada uno este de color verde lo voy a aplicar para mi esposo y este de color rosado él me va a aplicar a mí están como piedritas pero si se disuelve el agua y se hace como una cremita miren aquí está ya listo para aplicar y ahorita le voy a aplicar a mi esposo en su rostro y esta es una arcilla natural ideal para el acné limpiar todas todas las impurezas también a la firmeza también de la piel con una especie de lifting y así vamos a comenzar y también esto es bueno como les digo para la flacidez por eso que pueden aplicarse lo también en la pancita donde de repente donde quieren reafirmar más sobre todo si ahora estamos más tiempo en casa entonces hay que aprovechar estos momentos con nuestras parejas pues con nuestros esposos no para poder hacer este día de spa como les digo esta mascarilla es ideal para piel grasa mixta para piel mixta grasa mi esposo tiene piel grasa bueno ahorita lo voy a hacer esta parte de aquí ya terminé de aplicarle la mascarilla de arcilla verde la green clay como quedaste como la máscara y bueno ya está listo para que haga efecto pues la mascarilla ahora sólo queda esperar 10 a 15 minutos más o menos y bueno ahora le toca a él aplicarme en la mascarilla en la rosada así que ahorita vamos a ver no puede moverte está estático como sienten la piel que es así como que un lifting y eso es bueno hacerlo por lo menos una vez cada 15 días bueno ahora mi esposo me va a aplicar la arcilla rosada la arcilla pink clay y vamos a ver espero que lo haga bien no sé yo estoy dudando ya porque pones esa cara de maléfico conste que yo te echo bonito bueno vamos a ver qué tal me explica la mascarilla lo que me gusta de hacer este día de spa es que se siente diferente cuando alguien te lo aplican como que se siente más relajante se siente cosquillitas no como cuando uno mismo se lo aplica así que aprovechen chicas que sus esposos están en casa para que este día de spa con ellos así luego se relajan es muy importante también que los chicos se hagan pues no su limpieza y se cuiden la piel porque los años como les digo no pasan en vano y hay que cuidarse se siente como que más relajado bueno ya terminó la mitad miren ahora la otra mitad oh my god y bueno aquí estamos los dos ya con nuestras mascarillas que les parece chicas bueno mío todavía no sé con mucho por eso es que puedo hablar un poco pero mi esposo está como ya secando vamos a esperar de 10 a 15 minutos a que vaya secándose esta mascarilla para poder luego enjuagarnos el rostro y seguir con el siguiente paso regresamos en un ratito mis bellas bueno chicas como ven ya está prácticamente seca nuestra mascarilla nuestra arcilla también ya se está transformando no puedo ni reírme la verdad porque estoy así como 10 a mi cara bueno ahorita vamos a ir a enjuagarnos el rostro y vamos a regresar y vamos a enjuagar bueno chicas ya estamos con el rostro limpio el lavadito ya después de aplicarnos la arcilla miren como no se supieron el esposo está más limpiecito todavía de lo que estaba antes de como quedó de suavecito y limpiecito le ha ayudado a limpiarse los poritos todo porque como él tiene piel grasa entonces esta mascarilla que le aplique yo la de arcilla verde es ideal para pieles mixtas y grasa y bueno el mío también que es para una piel así como más de seca a mixta entonces ahora el tercer paso es aplicarnos una mascarilla que nos super 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 hidrate la piel y que nos quede así la piel bonita y luminosa aunque mi esposo ya tiene su luminosidad natural que igual le voy a aplicar la mascarilla voy a verificar haberse limpiado qué estás haciendo estoy viendo la limpieza profunda que dices que mi piel es mi piel es dicho si no quiere que le hagan mascarillas no es que no quiera se toma mucho tiempo es dicho pero así es el cuidado no es cierto chicas porque si no nos cuidamos ahora cuando a ver a ver digan digan ustedes a ver sus esposos ahí que están seguro tampoco no les gusta porque dicen que es cosas para mujeres que para las niñas pero produzco nuevamente pero si la piel está limpia si la mantienes con los borros limpios y aparte estirte cuidas y la hidratas no son no basta solo con que la piel sea grasa y ya sino hay que hidratarse también para que no produzca más sebo la piel estemos con la piel más tonificada y aparte no sólo eso sino también nos ayude pues para el envejecimiento estoy utilizando miren estas pastillas comprimidas esto es de la marca miniso a no y la fui es que también he comprado de la marca miniso no pero esta es de la otra marca y la fui y son así como les he enseñado ya en un vídeo anterior de compritas vienen como pastillas y ustedes lo pueden y viene con este envase de aquí donde ustedes pueden remojarlo aquí cuando ustedes pueden aplicar esto de aquí que es el tónico o el skin tone de coriané bueno en este caso utilizando este de aquí que tiene ácido hialurónico y va a ayudar pues a super hidratar la piel y bueno ya lo humedecí mire tónico y todo ahorita voy a colocar a mi esposo en su rostro para que le hidrate y vamos a dejarlo por un espacio de más o menos 15 minutos no para que absorba bien todo el producto hay que abrir la mascarilla y vamos a colocar así soy jayson ah chicas les cuento que mi esposo le digo hace rato no ustedes vieron que le puse que me puso la mascarilla de arcilla bueno vamos a dejarlo por 15 minutos para que se vaya absorbiendo y vaya hidratando y ahora voy a preparar el mío con la otra pastilla y mientras lo voy contando chicas que hace ratos a mi esposo le dije no es que me ponga la mascarilla de arcilla y resulta que me había puesto en todas las cejas seguro ustedes han visto y no me han dicho nada y yo me doy cuenta cuando me voy a enjuagar le digo me voy a enjuagar el rostro y ahí me doy cuenta que que todas mis cejas estaban llenas de arcilla casos de la vida real chicas y bueno al final tuve que enjuagarme bien bien todas las cejas o sea no hay problema no hace daño ni un efecto nada de la arcilla pero me vi rara toda la ceja tapada con arcilla listo ya aplique mi skin tone de le coreanet ahora voy humediciéndolo y ahora aplícame tu la mascarilla te ayudo a estirarlo ya les voy a dar los dos ojitos la nariz y la boca mi esposo estaba buscando la forma de la cara bueno voy a ayudarle un poco a mi esposo es lo que sobra en el cuello entonces vamos a esperar 15 minutos más o menos para que absorba el sonico el hidratante pueden utilizar también mascarillas pues que ya les enseñé ay vasco que no nos puede dejar en paz y está por acá dando vueltas también quiere su mascarilla jajaja bueno vamos a dejar entonces que se vaya absorbiendo por 15 minutos chicas para luego quitarnos esta mascarilla así que regresamos disculpen si escuchan ruidos de la calle pero como ya les conté estoy cerca de la avenida así que siempre hay ruidos por aquí de los carros que pasen y vamos a quitarnos entonces las mascarillas ya quítate tu primero tu mascarilla a ver de arriba para abajo de arriba para abajo es así ahí está jajaja 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 Espero que efe mucho en la piel porque ellos siempre quieren estar con la piel así seca 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 y que nada les sude y que nada les sienta humedad y estamos acostumbrados a eso ahora me voy a quitar yo mi mascarilla mastico qué rico se siente chicas se siente como y listo voy a pegar un poquito por acá por el cuellito ustedes saben que es bueno hidratarse toda la piel lo que sobra ¿qué te estas limpiando tú? me te envió las orejas creo Se está limpiando las orejas Es solamente para la cara Quieres también las orejitas pero por fuera Pues no vas a meter hasta adentro también Mira, mira, tu truco de magia ¿Qué truco es ese? Oye, me ha chocado tu mascarilla Ahora ya hidratea hasta el fondo Hasta el cerebro ¿Ven? Esa es ocurrencia que tienen ellos Ahí piensan que es hidratarse Bueno chicas, ahora el siguiente paso Le voy a estar aplicando a mi esposo Esto de aquí Que es colágeno, ya les he enseñado Y mi rutina que siempre uso Y es para las líneas de expresión Para las patitas de gallo Para aquí Porque miren a mi esposo ya le salen sus patotas de gallo acá Tengo una, ¿cómo se llama? Una arícola ahí Sus líneas de expresión ¿Entonces cómo tengo que estar así? Ajá, tía, tía es así Chicas, pasado ya a los 35 años ya así nomás Se ríen así Hola Hola Entonces vamos a aplicarle a mi esposo Le voy a poner colágeno para las líneas de expresión Así ya toquecitos para que hidrate se hacen líneas Por eso la piel tiene que estar hidratada para que no se hagan esas líneas Y no se marque El costado de la boca Ahí también se marca la sonrisa Ahora le vamos a poner un poquito de ácido hialurónico Ya mira cómo te estoy haciendo porque tú también tienes que hacerme a mía Así nada más un poquito Así El producto que le apliqué antes de la placenta y colágeno Eso se absorbe súper rápido Igual que esto Es rapidito esto de acá Así que se seca rápido O sea, se absorbe rápido en la piel Bueno, mi esposo en sí no necesita mucho colágeno No es como las mujeres que necesitamos más colágeno, ¿no? Ya luego aplicamos la crema Voy a utilizar esta crema Que es como, es para piel grasa Mixta o grasa Porque no deja grasa en la piel O sea, no es pegajosa ni grasosa Ideal para este tipo de pieles Y no olvidarnos del cuello, ¿no? Y ahora solo vamos a esparcir el producto Con mucho cariño, chicas Esta crema es también anti-envejecimiento Así que es ideal para hombres y mujeres, chicas No excluyan a los hombres Porque ellos también pueden usar nuestras cremas De acuerdo nada más al tipo de piel Unos masajitos aquí Hacia arriba Para la papada, miren Aquí La piel lo absorbe rapidito, miren Y no se ve así pegajosa ni grasosa, miren Están acá ¿Se ven? Se ve luminosa Y por último Disculpen, chicas Que estoy que me muero de calor Y por último Ya para terminar su rutina de él Vamos a aplicarle El bloqueador solar Ahí está Vamos a aplicar El bloqueador solar Y este también es de Le Corianet Ustedes saben que es de mi favorito Bueno, es el único que uso Y me encanta Desde que lo probé Y vamos a aplicarlo Frente En los puntos Ya saben que es importante Y bloqueador solar Porque hay que protegernos Pues del sol De las luces Del celular Que paramos ahí nosotros En Computadora En la computadora Y todo, ¿no? Y te hidrata la piel Además Te ayuda A aclarar la piel Es como una crema hidratante Pero a la vez te protege No se olviden, chicas Las ojeras Esa parte de ahí A veces está oscura Justamente porque no aplicamos Bloqueador Entonces También hay que protegerla Y listo Y listo Ven Ya está Miren cómo quedó su piel Este día de spa Le ha servido a mi esposo Para que su piel Esté bien cuidadita Y agradecida, ¿no? Uy, estás durmiendo ya Y hasta que se duerma Es muy relajante, ¿verdad? Bueno, ahora le toca a mi esposo Así que no sé qué me hará Va a ser una Una mazamorra en mi cara Ya, me va a poner primero La placenta y colágeno En la línea de expresión Hasta las patas de gallo, ¿no? Despacito Porque los hombres Tienen su piel Como más áspera Y son más tosquitos Tiene que absorber la piel Bueno, voy a darme un poquito de aire Ah, qué rico Mi abanico Ya, y de ahí el ácido y el durón ¿Qué cantidad, no? El de la marca Yeout ¿Qué cantidad? Así un push En tu dedo Se ayuda a rellenar Pero siempre se hace con este dedo Justamente es el que usamos menos Y hace menos esfuerzo Entonces no va a ser que presione mucho la piel Ni deje marcas fuertes, ¿no? Por eso que se hace con ese dedito Para áreas delicadas Sobre todo Para las ojeras Para el costado de la boca Lo bueno de este ácido y alurónico, chicas Bueno, tienen reseña también en el canal Es que es puro Es ácido y alurónico puro Y sus efectos, pues Son más beneficiosos para la piel Ahora me toca la crema Estoy utilizando yo esta de aquí Que es la de Le Coriané Yo necesito utilizar esta crema Porque esta sí me súper hidrata Frente, cachete, cachete ¿Tú me mueve? Mentón, ajá Mentón Nariz Cuello Esta crema es también anti-envejecimiento Y es una crema, pues Para pieles así ya maduras Las arruguitas, ¿no? Y es súper hidratante Porque la que le apliqué a mi esposo Que es la otra marca No Skin Es como más para pieles Grasas o mixtas, ¿no? ¿Ya está? ¿Estamos listas? Ahora sí que se absorba Para luego aplicar el bloqueador Y ahora me voy a aplicar el bloqueador De Le Coriané El bloqueador se aplica también hasta en las ojeras, chicas Porque ahí también nos llega el sol Y pues por eso se tiende a oscurecer Así que es siempre mejor Es aplicárselo en las ojeras, ¿no? Y el bloqueador es muy importante Aplicarse todos los días Por ejemplo yo Este bloqueador uso Cada dos o tres horas Me vuelvo a reaplicar Te hidrata Y te deja luminosa la piel Ya me voy a dormir ahorita, ya creo Se siente relajado Airecito Porque está haciendo mucha calor, chicas Y eso que estamos de día No hemos prendido ni luces Al ajuste se larga y poquito Porque si no, imagínense Estaríamos ya chicharrados con tanta luz ¿No? Sí, hace calor Hace calor fuerte ahorita Bueno, mis bellas Y así terminamos Acalorados pero relajados Utilizando pues Nuestros productos para la piel Espero que les haya gustado mucho Esta rutina Y este día de spa pues En parejas Con mi esposo Y yo, quien les habla Bueno, a mí me encantó la verdad Sentí bien relajado Porque como les digo No es como que tú mismo Te hagas pues la rutina Sino que te haga otra persona O sea, tu esposo, tu pareja Tu enamorado ¿Tú qué crees? ¿Qué te pareció? Que te hagan todo es mejor También, ¿no? Te preparen la comida Te hagan el spa Aquí no le va a gustar que te hagan todo por día Toma bastante tiempito hacer estas cosas Claro, por eso es darnos un tiempo De este día A dejar todo de lado Darse un tiempo en pareja Yo creo que es muy importante Tener ese tiempo a solas Con tu esposo O con tu pareja Tu enamorado Es compartir Y pasarla bonito Qué mejor que hacerte una rutina Para cuidar también la piel Pues, ¿no? Y así se cuidan ambos también la piel Y se engrillen un poco Ese día ¿Qué tal lo hice? Sí, un poquito tosquito nada más Pero sí, de todas maneras Se siente un poco relajado Y bueno, mis bellas Espero que les haya gustado Este videíto Que hicimos con mi esposo Y bueno, agradecerle a él también Por acompañarme a hacer este video Y poder compartirles esta opción Que pueden hacer ustedes Pues en casa, ¿no? Como es un spa de parejas Por San Valentín Así que háganlo, mis bellas Inténtenlo Y compártanme su foto por ahí Las que lo hagan Les aseguro que les va a gustar mucho Este día compartirlo Con la persona que más quieren Que más aman Y bueno Pues nada, mis bellas Si les gustó No olviden regalarme Sus manitas arriba No olviden suscribirse a mi canal En el botón rojo Que está aquí abajo Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que voy subiendo en la semana Y también síganme En todas mis redes sociales Que aparecerán por ahí Por ahí Por ahí En la pantallita Y también Déjenme sus comentarios Para saber ¿Qué les pareció? No sé ¿Qué opinan Sobre cómo quedó mi esposo? ¿O cómo quedé yo? Y bueno Y desearles también Un feliz día De San Valentín A todas sus parejas Y que sigan pues Por muchos, muchos años más Así como nosotros También queremos Estar muchos, muchos años más juntos ¿No es cierto? Y lo dudó Miren Y lo dudó Y lo dudó Y lo dudó Un jalón de orejas ¿Ya? Un like Por mi truquito de magia Por mi truquito No le hagan caso A chica No es cierto No es cierto Y bueno Mis bellas Compartan este video En todas sus redes sociales Y ya nos estamos viendo Hasta un siguiente video Cuídense mucho Les quiero un montón Y ya lo saben Bye Adiós ¿Qué es eso? No, así A lo coreano ¿Cómo empezamos? No sé Como quieres Adiós